Conjunción de Delgado con Abdón Porte para el bigotito Neves, el número 8 que se apresta a levantar este tiro de quina. Al golpe de cabeza se muestra siempre efectivo Gonzalo Vergesio. Al golpe de cabeza también está Maximiliano Cantera, corpulento hombre que hoy es titular nacional. Las indicaciones de la primera bandera que está diciéndole la arena a Neves que espere. Viene el centro, golpe de cabeza, ¡GOL! 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 De nacional Neves arriba, apostando a la cabecita de Vergesio, jugando a la cabeza que ganás. Arriba el goyador, metió el testazo, no pudo hacer nada Robarrina, vuelo contra el par de izquierdo. Apenas comenzado el compromiso, en la primera que llega nacional, 3 minutos con 30 del primer tiempo. Arriba el tricolor, Vergesio pone la casa en orden, nacional 1, 1 de 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. El córner de la derecha, picó al primer palo allí, Vergesio, mal marcado por la defensa de Wanda, en el justo Vergesio, ¿no? Libre, y cabeceó para meter la pelota en el ángulo superior, el izquierdo de la arco de Robarrina, nacional en ventaja, después que estuvo a punto de caer su valla. Señores, la primera llegada de nacional en el partido, fue tiro de esquina, apareció el centro de neves, infalible, implacable el capitán tricolor, Vergesio, que en el primer palo saludó con la frente a la red, en la primera llegada de nacional, el bolso, por efectividad de estar arriba 1 a 0. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Riva, los comentarios de la Silveira y Veiga. Bien, acá irá entonces, va a ocupar contra la banda izquierda, la plaza que el titular Armando Méndez deja, por haber sentido realmente molestias, tras haber trabado con Reyeso López, y evitar lo que era el tanto de empate para el partido de Wanda. Avanza Nacional, ahí va el corte, bueno, ahí lo tienen, está el segundo, la robarrena, lo tiene Nacional, cayó y esto es penal. Esto es penal y gol, gol, gol de nacional cuando hay obse, cuando hay obse hay bandera arriba, hay bandera arriba, la de Javier Irasoki, a mi entender, en primera instancia, como esto no fue penal y gol, sino que fue penal y la pelota después derivaba y concluía en gol, eso es cierto, el árbitro, el señor Jimmy Álvarez, a instancia de la bandera 2 de Javier Irasoki, decreta tiro penal para Nacional, cuando el reloj marca, 6 con 45, Nacional cerca del segundo. Correcto el árbitro, es penal contra cantera por parte del árbitro, del golero de Robarrena, viene el árbitro Toto. Sí señor, muy bien, y no era gol, porque la pelota impulsada por Teresa, estaba en posición offside, el número 19, por eso, le da el corretor cedido y da el verano que le comete la robarrena a cantera. Bien, y a los 7 minutos, hay penal para Nacional, hay gol para Bergesio, lo dirá a la salida de este remate de pierna derecha, brazos en jarra, ahí está Bergesio, en la silla eléctrica, debajo de los tres caños, se muestra el vasco de Robarrena, va a llegar Bergesio por el segundo, va a llegar Bergesio por el segundo para Nacional, está ganando el tricolor, 7 con 30, segundo tiempo, Nacional arriba, le marcará un tanto contra cero, llega a la más alta de la tabla, llega Bergesio, llegó, tiró, gol, 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 de Nacional Bergesio, 7,45, el reloj marca en el segundo tiempo, este segundo para Bergesio, este segundo para Nacional, empieza a entornar la puerta, buscando el triunfo, Nacional con dos de Bergesio, arriba de la calor. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Fuerte, arriba, al medio del arco, Bergesio, convierte el segundo tanto para Nacional, el segundo suyo, y le da más tranquilidad a los tricolores para encarar el resto del encuentro, claro, penal de Robarrenas contra Cantera, bien cobrado. Sí, señor, y cuando Wander se venía en busca del empate, un contragolpe de Nacional, una jugada de Cantera que sigue siendo una figura muy importante en ofensiva, que Robarrenas no bajó, Bergesio lo cambió por gol, y el tricolor saca dos de ventaja, de a poquito, en torno a la puerta Nacional. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9 y la 14.10, la R, con el relato del patrón Carlos Bermúdez de Rivas, y los comentarios de Jorge Toto de Silveira y Claudio Veiga. Y aquí avanza Nacional, roba la pelota, se miente con la estapa de tercero, Tresa llegó, tiró a la humanidad, ahí retiró otra vez Cantera, llegó, está a gol, 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 Bergesio, gol, 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 de Nacional la pelotita para Bergesio, es el hat-trick para el número 9, que acompañó desde atrás y de muy lejos, la carrera enloquecida, detrasante, que se iba derecho a buscar el tercer tanto, remató sobre la humanidad del mes de Robarrenas, y los ojos bien abiertos de Gonzalo Bergesio para castigar, para darle duro, de primera, cuando buscaba Nacional el tercero, aquí lo encuentra con Bergesio, remate corto, a los 26.30 del segundo tiempo, esta es goleada, gana Nacional, gana Bergesio, 3 a 0 del Montevideo Wonder. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Impresionante momento del capitán, allí recepcionó el rechazo de Robarrenas, tras el mano a mano, y le pegó de afuera del área, la pelota entró en el arco de la tribuna Héctor Escarone, se lleva la pelota también, Gonzalo Bergesio, implacable goleador de Colón. Infalible, Nacional cerró, liquidó este encuentro, lo gana por 3 a 0, pero ha sido categórico Bergesio a la hora de pisar el área. Una corrida bárbara de 3, le ganó en velocidad a los zagueros, definió tapó de Robarrenas, pero Bergesio, con los ojitos bien abiertos, la pelota derivó para el 9, cuando estás en racha, estás en racha, la pelota le cayó al capitán en los pies, la debió empujar nada más, y Bergesio se florea en el parque, ahora el bolso, gana, gusta y golea.